El Espíritu Santo Dicen bueno conmigo, no pasa ni bien por tu mar Llorar que el mismo cielo se extremecía mi sueño Suelto como sope el pared que estoy sin muerte Dicen bueno conmigo Ay 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 Cantaba Ay 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 Cantaba Ay 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 Morir Ay 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 Cantaba Ay 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 Cantaba Ay 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 Cantaba 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 Paloma Cucurucucú No llora Las piedras llamadas Paloma Que van a saber De amor Cucurucucú 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 Cucurucú 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 Amoré Amoré